Música Si comprendiera mi dolor, ya no mirar con el dedo Si comprendiera mi dolor, ya no mirar con el dedo Y confesar que mi corazón, de la fuerza que no me voy Y no mata la ilusión, con tu capricho y el amor Música Porque no vienes de esa familia, a la vida de tu amor Porque no vienes de esa familia, a la vida de tu amor Me intriga, camina el dolor, y con quien no puedo yo gozar Catericia de tu corazón, mi inconsciente lo de vos Que yo quiero llamar para compartir tu amor Música ¡Así va a brindar! ¡Así va a brindar! ¡Vamos! ¡Vamos, empiezas! ¡Vamos, empiezas! ¡Vamos! 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 Si no perdiera mi dolor, ya no vi ganas conmete Si no perdiera mi dolor, ya no vi ganas conmete Oh, verdad que mi corazón te la perdí con tu amor Y no vaya a escribir el peón con tu capricho y el amor Te la perdí con tu capricho, que mi corazón te la perdí con tu amor Y no vaya a escribir el peón con tu capricho y el amor Y no vaya a escribir el peón con tu capricho y el amor ¡Ya nos salen! ¡Horra! ¡Horra! ¡Vamos! ¡Horra! ¡Horra! ¡Así me llega a la campana! ¡Horra! 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 Por que no vienes hacia mí a curarme en pena por tu amor Por que no vienes a tocar mi amor y me digan ya mi gran honor Yo quiero, no puedo, yo puedo dar la felicidad con tu corazón Yo siempre te lo dejo en el corazón Yo siempre te lo dejo en el corazón Y por que no vienes a tocar mi amor y me digan ya mi gran honor Por que no vienes a tocar mi amor y me digan ya mi gran honor Yo siempre te lo dejo en el corazón Yo siempre te lo dejo en el corazón